En esta noche de desvelo En lo que podemos llamar sesión de Desvelo reculeado por las chuchas, necesito dormir por la reconchetumare ¿Por qué mierda no me puedo dormir por la rech... Bueno, eso no lo dije, lo pensé ¿Y qué voy a decir? Ah, se me olvidó también Ah, sí Hay una canción de Radiohead Que al traducir el título es algo así como Cómo desaparecer completamente, entre paréntesis Y nunca ser encontrado Cierra paréntesis, por supuesto, porque está entre paréntesis Bueno Fuera de estupideces Independiente del texto y la idea Y las metáforas o lo que sea que contenga esa canción Me puse a reflexionar Acerca de eso Que a veces ha sido un deseo Bastante genuino en mí Y en algún momento lo he pensado O transmitido a gente que estimo o quiero A veces planteando El suite Espacio para que no me baneen Si dio Como una opción Totalmente válida Totalmente válida No para resolver nada Sino que para Escapar Simplemente Y a menos que sea Considerado como sinónimo El escape Como un Como una solución Pero no se refiere Tampoco solamente a eso Creo que estoy Pensando en esto Más que todo porque A veces deseo justamente Desaparecer Pero Sin que yo ejecute La actividad En sí mismo A qué me refiero Que Prefiero que Los demás No me quieran volver a ver En lugar de yo No volver a ver a nadie Y que no me vean Entonces Desde ese punto de vista Tal vez Podría ser más eficiente Y más fácil Hacer Que Gente Que aprecias O no aprecias O quien sea Simplemente no quiera Volver a aparecer En tu vida Creo que estoy A punto de hacer Algo similar No sé si sea Lo más feliz Que podría ser Con gente Que Dice Que me aprecia Pero está En una condición Tan vulnerable Que No puede Tal vez Manifestar Todo lo que me aprecia En ciertos actos Que las pueden Jugar en contra Y lo entiendo Perfectamente Pero De todas maneras Eso Lo quiera o no Me impulsa A Simplemente No querer Tampoco Verlos Más A nadie Pero Me resulta Más sencillo Que ellos No quieran Volver a verme Más Supongo Que eso Sería Lo adecuado Me imagino Y ahora Quiero Dormir Antes De que llegue Ella Fin